Presentamos Entrevista Presentamos Entrevista Presentamos Entrevista Esta es una estructura que mantiene todavía cuadros bastante importantes en la geografía colombiana y esta estructura lo que va a hacer es comenzar nuevamente a recuperar sus áreas geográficas que ya las dejó desprotegidas pero recordemos que en esas áreas geográficas están parte de las disidencias que pertenecen directamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que ya hicieron algunos intentos por irse reagrupando recorremos el tema del Paisa, Romania que están también en la foto con Iván, perdón, con Sandwich entonces lo que estamos viendo acá señores es que esta unión de las Fuerzas Guerrilleras va a generar un problema de inseguridad muy grave en el contexto nacional colombiano Usted habla de áreas geográficas que podrían nuevamente ser copadas por estas Fuerzas Revolucionarias áreas geográficas que podrán centralizarse o que podrán localizarse en zonas de frontera como por ejemplo nuestra frontera norte Específicamente sí, ¿por qué digo esto? Porque recuerden que el aparecimiento del nuevo grupo contador el nuevo grupo contador era de un comandante guerrillero de las FARC que está vinculado directamente a esta estructura guerrillera y el grupo contador está operando directamente en el sector del departamento de Nariño, departamento de Putumayo y este grupo contador tiene a su cargo por un lado a las guerrillas unidas del Pacífico que también son una facción indirecta de esta disidencia fariana y también a Oliver Sinisterra, por lo tanto no es nada improbable que estas fuerzas retomen esta unidad de dirección por parte de Márquez y comiencen a realizar ya operaciones mucho más violentas en territorio colombiano y también en territorio ecuatoriano porque las declaraciones del presidente Moreno también están orientadas hacia ese sentido Ahora, ¿qué posibilidad hay de que los disidentes de las FARC o este grupo que nuevamente se ha unido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se unan al Ejército de Liberación Nacional? Por lo menos ese ha sido el pedido que ha hecho o el anuncio que ha hecho la posibilidad que ha planteado en este caso este nuevo grupo que se ha formado Bueno, anteriormente ya hacían algunas conversaciones para poder fusionar los dos grupos insurgentes en una lucha y en un objetivo común que era la toma del poder sin embargo existían algunas discrepancias entre los comandantes pero al momento hay un factor desestabilizante y el factor desestabilizante es que los dos grupos están operando y tienen sus bases en Venezuela y desde Venezuela se está fusionando por parte del gobierno de Nicolás Maduro un apoyo permanente a estos dos grupos que colaboran directamente con el cartel de los soles y que pertenecen básicamente a lo que se llama la estructura de narcotráfico internacional por lo tanto lo que vemos es que puede darse esta alternativa de fusión y eso sería mucho más grave para Colombia, mucho más grave para el Ecuador, para Venezuela y los países de la región porque tendríamos una fuerza bastante desequilibrante en la zona ¿Usted cree que se pueda retomar el camino de la paz en este momento en las actuales circunstancias, en la actual coyuntura considerando que Iván Duque proviene de una línea uribista que ha sido muy radical en torno al tratamiento a los irregulares en Colombia y que en determinado momento torpedió incluso una consulta popular? Yo creo que es sumamente difícil que se retome el proceso de paz consideremos que desde la campaña Iván Duque fue muy frontal y él manifestó que no estaba de acuerdo ni su movimiento, su partido estaban de acuerdo en que a algunos delincuentes o criminales que habían violentado los derechos de los colombianos se les permita ser parte del Congreso Nacional y que los diferentes crímenes sean perdonados no compartían esta situación y creo que todo Colombia no comparte esa parte del acuerdo de paz por lo tanto le veo sumamente difícil una cosa interesante es también que gran parte de la migración venezolana hacia Colombia y el resto de América Latina está sirviendo también para los propósitos de reclutamiento de las FARC cerca de un 30% de los nuevos efectivos operativos que tienen las disidencias y por otro lado las FARC están o son ciudadanos venezolanos por otro lado también creo que esto va a cambiar el esquema que tenía el ministro de defensa ecuatoriano con el anuncio que realizó o formuló en el sentido de retirar para diciembre la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas esto es un indicio claro de que necesitamos mantener como se había manifestado anteriormente esta fuerza que constituye yo diría un escudo ante las amenazas que se están proyectando hacia el territorio Yo quería llegar justamente a ese tema si bien es cierto el presidente de la república ha dicho si apoyamos al gobierno de Colombia etcétera etcétera pero hay una frontera muy permeable y recordemos un poquito los antecedentes de la actuación de las FARC sobre todo durante el gobierno de Uribe y la reacción que tuvo el gobierno colombiano incluso bombardeando territorio ecuatoriano en ese sentido ¿cómo debería actuar ya el gobierno ecuatoriano frente a esta situación? es decir, salirse de las declaraciones de la retórica, de la política en la práctica, en el terreno ¿cómo debería hacerlo? Bueno, creo que una muestra palpable del desconocimiento que tiene el presidente Moreno fue cuando se reunió Pereira con el presidente Santos si no estoy mal y manifestó que Ecuador se unía a esta lucha contra la violencia y contra las FARC y las disidencias en Colombia esto generó automáticamente una reacción porque el país estaba entrando en el proceso de la guerra colombiana el ministro de defensa muy hábilmente en su primera declaración me refiero al señor general Osvaldo Jarrín manifestó que el país no iba a colaborar con ningún tipo de operación conjunta con fuerzas colombianas a fin de mantener un margen de respeto entre lo que es Colombia con sus acciones militares y lo que tiene que ser el Ecuador el país no puede entrar en el conflicto colombiano lo que sí tiene que hacer el país es proteger su infraestructura proteger a los ciudadanos y proteger la frontera y de la forma más efectiva que se puede hacer es por dos mecanismos generar seguridad y generar desarrollo seguridad manteniendo la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas y el Comando Operativo Norte que están realizando una excelente labor en el cordón fronterizo y por otro lado interviniendo decididamente como gobierno con los otros poderes del Estado me refiero a los diferentes ministerios que tienen que desarrollar un trabajo permanente para recuperar lo que los ecuatorianos y los gobiernos anteriores perdieron una soberanía y un apoyo a esa gente y a ese pueblo en la frontera Tarea que le toca específicamente a las fuerzas armadas usted ha dicho sí otros ministerios y otras áreas a propósito de lo que siempre se ha hablado las denominadas fronteras vivas etcétera etcétera pero en este momento lo urgente o lo inmediato es que las fuerzas armadas realicen un tipo de control en la frontera que además no es diríamos su área de especialización y quiero llegar con eso y relacionar a lo que ha anunciado el gobierno en las últimas horas que es que los soldados que las fuerzas armadas van a salir a las calles en respaldo a la policía a propósito del auge delincuencial estas dos tareas como que van a complicar el trabajo de las fuerzas armadas coronel nuevamente yo considero que hay que entregarle y hacer respetar las funciones y las misiones constitucionales que tienen cada una de las instituciones fuerzas armadas está preparada capacitada equipada para hacer frente a amenazas externas no está preparada ni capacitada para hacer combate urbano contra la delincuencia lo que puede hacer si es verdad controles de armas y darle un respaldo a la policía nacional pero quien tiene la misión fundamental de restablecer el orden y reducir los índices de delincuencia es básicamente la institución policial y hacia allá tenemos que apoyar y respaldar los ecuatorianos pero al momento se está presentando un sinnúmero de nuevas amenazas que no estaban en el tapete que no se las venía a venir y eso replantea los recursos los medios que tiene el estado ecuatoriano los pocos medios que tiene el estado ecuatoriano para poder hacer frente a estas amenazas y poder solucionar una que podría ser de desestabilización en el sistema de seguridad integral del estado bien queremos agradecer la presencia del coronel Mario Pazmiño ex director de inteligencia del ejército vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias al volver dialogaremos con Bernardo Abad concejal metropolitano de Quito a propósito de estos 100 días de la actual administración y de lo que se espera para la capital de la república ya volvemos no se vayan de la república